¿Qué es la NETBOOK? Trabajamos desde que llegaron las NETBOOK en la escuela, intentando capacitar a los docentes para que las puedan utilizar dentro del ámbito aúlico. Los docentes al principio se asustaron de las llegadas de las NETBOOK. Las vivenciaron más como una máquina que como una herramienta. Entonces nos surgió con otro director amigo poder capacitarlos haciendo un curso semipresencial en la escuela los sábados y virtualmente a través de internet con un capacitador. Es un profesor en informática, amigo también de nosotros, que tiene la posibilidad de enseñarles a los profesores a trabajar con el programa maestro. Los docentes más que nada le dieron lugar, se abrieron y habilitaron a la máquina como un elemento más. Y empezó y sigue y los que están apostando a más, no termina en el paredón de la escuela, sino que sigue y se abre otro muro que es el muro de las redes sociales. Y creo que los directores lo que tienen que hacer es permitirse cambiar el paradigma educativo, incluirse en este nuevo paradigma educativo, sobre todo los que ya hace mucho tiempo que son directores y tienen como un pequeño susto, digamos, a que estén las máquinas, ¿no? Porque perciben como que no las pueden controlar y que incluso no pueden controlar a sus docentes. Y creo que no se trata de supervisar, sino que se trata de acompañar el trabajo, la enseñanza, el aprendizaje, porque se trata de eso, de democratizar la educación y de democratizar el conocimiento y creo que hay que animarse a que las netbooks están y que son parte de la escuela. Y vinieron y están a salas llenas y no se van a ir, por suerte. Gracias. 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 Gracias.